Hola, muy buenos días a todos señoras y señores... ...y bienvenidos a Tener Café... ...en esta mañana de viernes... ...en la que les acercamos a un personaje... ...del que seguro ustedes habrán oído hablar... ...al que seguro habrán leído... ...porque ha publicado varios ensayos... ...muy bien interesantes por cierto... ...pero al que habrán visto poco... ...porque se prodiga poco en los medios audiovisuales... ...él es John Juaristi... ...un escritor vasco muy crítico con el nacionalismo... ...al que conoce desde dentro y muy bien... ...y además es el nuevo director de la Biblioteca Nacional... ...John, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Pues con John Juaristi vamos a hablar... ...y con nuestros contertulios de libros... ...de lectura del País Vasco... ...y de estas otras cosas que están pasando por nuestro país. Nuevo episodio de violencia en el País Vasco... ...anoche dos artefactos estallaron en el domicilio de dos hermanos... ...militantes de nuevas generaciones del Partido Popular... ...en la localidad Alavesa de Zumárraga... ...las explosiones causaron daños materiales en el edificio... ...pero no víctimas... ...aunque una persona tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa... ...en el momento del ataque en el interior de la vivienda... ...sólo se encontraban los padres de los dos pobres. Transportistas y agricultores se manifestarán frente al Ministerio de Economía... ...el próximo 7 de junio. Piden que el impuesto de hidrocarburos baje al mínimo que establece la normativa europea... ...y se controle la escalada de precios. Además, los consumidores industriales de petróleo... ...amenazan con paros de 24 horas en todas las regiones... ...si el gobierno no atiende sus reivindicaciones. Mientras tanto, los restos mortales del periodista español Miguel Gil Moreno... ...asesinado en Sierra Leona, llegarán hoy a España. El Cámara de Televisión Español cubría la guerra en aquel país africano... ...para la agencia Associated Press. Murió el miércoles en una emboscada de los rebeldes a 80 kilómetros de Springtown. Y el Real Madrid ofrecerá este mediodía al pueblo madrileño su octava Copa de Europa. Miles de aficionados acompañaron ayer a los jugadores... ...en su paseo triunfal hasta la Paza de Cibeles... ...lugar habitual de celebración del equipo blanco. A las 10 de la noche, en un Santiago Bernabéu lleno... ...la fiesta se convirtió en un multitudinario espectáculo de música, luz y sonido. Y otra fiesta, la que la infanta doña Cristina inaugurará hoy en Madrid... ...la Feria del Libro, que acoge en esta edición a más de 500 expositores. Miles de personas recorrerán hasta el 11 de junio las casetas... ...que en esta ocasión dedican más espacio a los lectores de enjamines... ...y al libro electrónico. Como novedad, este año la Guardia Civil presenta su propio stand... ...con publicaciones cuyos autores son agentes del pueblo. Pues, señor Juaristi, yo le quería empezar preguntando... ...¿qué hace un vasco rebelde, controvertido, ex activista de ETA y socialista, además? Me parece que con carnet todavía del Partido Socialista. No, no, no. ¿Ya no? Desde el año 90 no tengo carnet del Partido Socialista. Además, en alguna ocasión le he oído decir que más demócrata que socialista. Socialdemócrata, pero más demócrata que socialista. Sí, digamos, un punto de escepticismo en estos momentos, ante todo, pero... ¿Qué hace de director de la Biblioteca Nacional? Pues todavía poquitas cosas, pero vamos, con el tiempo supongo que iremos haciendo más. No, el primer sorprendido realmente soy yo de esta situación. Pero tengo que decir que al mismo tiempo estoy muy satisfecho, por supuesto. Es un sitio estupendo, no sé si mi sueño imposible, digamos, hasta ahora. No, pues bien posible, un sueño hecho realidad. José Antonio Sánchez, buenos días. Buenos días, doña Isabel. Pedro J. Ramírez, buenos días. Buenos días. Que el miércoles nos falló, que se fue a usted a ver el fútbol. Bueno, tuve la suerte de, con una buena combinación, poder estar en esa noche, que fue una noche extraordinaria desde el punto de vista de lo nacional. Sí, según se mire, según se mire, ahora vamos a hablar de eso. Ester Esteban. Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues, dígame, señor Juaristi, ¿son los libros y la lectura en general un buen antídoto contra ese nacionalismo excluyente, contra el que usted lleva tanto tiempo luchando? Pues depende de qué libro se trate. También los nacionalistas escriben y también difunden sus ideas. ¿Leen poco? No, yo diría que leen mal, pero no sé, hay nacionalistas que me consta que leen mucho. Pero claro, el problema es la selección de las lecturas. Es cierto que en el caso del nacionalismo vasco hay una tradición, diríamos, de ausencia de lectura, pero que no es propia exclusivamente del nacionalismo. Hablando de los vascos en general, Julio Caro Baroja decía que son una comunidad, una sociedad donde se ha escrito mucho, pero que no se ha leído en proporción. El país vasco ha producido muchos tinterillos, muchos pendolistas en la España de los austrias y de los primeros borbones. Digamos, era proverbial lo de los buenos secretarios, eran secretarios vascos, etc. Pero había una cierta desconfianza ante el libro. Con el tiempo, digamos, la cosa cambió, obviamente. Yo creo que era un amuno que a comienzos del siglo decía que en Bilbao se leía mucho y se leía bien, salvo algunos que leían poco y leían mal. Sabino Arana decía que él podía contar con los dedos de una mano los libros que había llegado a terminar en toda su vida. Pues para no haber leído... Y así le fue. Pero escribió mucho, escribió mucho. Para haber leído tampoco el señor Sabino Arana, años después, tiene unos seguidores apasionados en el señor Arzayus, ¿no? Sí, en realidad Sabino Arana tuvo menos seguidores que Arzayus, eso es cierto. No sé si los seguidores de Arzayus leen. Yo tiendo a creer que no leen mucho, aunque habrá alguna excepción, supongo. Pero como digo, se trata de otro problema, es la selección de las lecturas. Le preguntaba más que por los seguidores que tiene Arzayus en este momento, porque nuevamente estamos hablando, vamos, está hablando el señor Arzayus de las teorías de Sabino Arana como si fueran la Biblia. Eso no es una vuelta al pasado y además tremenda, con esas teorías xenófobas y... Con Sabino Arana sucede algo muy raro en el Partido Nacionalista Vasco. Se le invoca, digamos, con frecuencia, pero no se le cita, no se acude directamente a los escritos de Sabino Arana. Es cierto que ese sigue siendo el corpus doctrinal sagrado del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, hay del que se atreva a recordar lo que escribía Sabino Arana. Ese se convierte, digamos, inmediatamente en un enemigo del pueblo vasco. Es curioso que los que más se han ocupado de Sabino Arana y de la obra de Sabino Arana en el País Vasco, desde hace 30 años, digamos, no han sido precisamente nacionalistas. Han sido historiadores no nacionalistas, historiadores muy críticos con el nacionalismo. Ahora, yo hacía la referencia, la ironía, a propósito de lo que me preguntaba Isabel del partido el otro día sobre lo nacional. Y la hacía porque, claro, usted está al frente de una institución, una de las pocas instituciones que tienen el adjetivo nacional en su denominación. Y para mí es un poco intrigante. Yo le he seguido mucho, he seguido mucho su actividad intelectual. Tenía muchas y muy buenas referencias de usted, pero nunca había tenido la oportunidad de preguntarle cómo diablos se pasa de militar en ETA, de ser miembro de una organización cuya esencia es la destrucción de la unidad nacional, a ser el director de una institución que se apellida Nacional. Han pasado unos cuantos años, pero ha debido ser menuda travesía el desierto la suya, ¿no? Bueno, han pasado 32 años, no se lo computó. No, yo creo que en nuestro caso, y hablo ya de mi generación, el abandono del nacionalismo, la ruptura con el nacionalismo fue colectiva. Hay que tener en cuenta que esa ETA de los 60 se convierte en una organización marxista, no nacionalista, en el año 70. Entre el año 69 y el año 69. Y entre 32 años, o sea, usted entonces en ETA estaba cuando tenía 17. Pues sí. O sea, que era usted un harraichu de los de entonces. Sí, no había exactamente harraichus en aquel momento, éramos pocos. Pero en realidad salimos todos juntos y en unión. Lo que sucede, y además, bueno, esto tiene un reflejo bastante claro en la presencia del nacionalismo radical en esos años finales de los 60 y comienzos de los 70. Entre el año 69 y el año 72 no hubo ningún atentado en el País Vasco. Es decir, desapareció una ETA nacionalista, nos convertimos en otra cosa diferente y nos repartimos por las distintas capillas de la izquierda española del momento. Y se reconstruyó una ETA nacionalista, se reconstruyó lentamente una ETA nacionalista, que es la antepasada directa de la actual. Fundamentalmente a partir de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, otra cosa que se suele silenciar, digamos, entre los nacionalistas sedicentemente moderados. ¿Y cómo fue el proceso eso? Yo creo que se podría explicar con bastante facilidad. Nuestras referencias no eran tanto el Partido Nacionalista Vasco ni la tradición nacionalista, como las organizaciones de izquierda y las organizaciones clandestinas de la izquierda del momento. En las cárceles, en la lucha contra el franquismo, etcétera, fuimos, digamos, tomando contacto con gente de otras organizaciones. Y, en fin, hubo una influencia importante, digamos, de la ideología 68ista, digamos, de las ideologías 68istas en la ETA de ese momento. Yo creo que en los 60 todavía ETA era una organización más antifranquista que nacionalista. Teníamos una enorme envidia. ¿Pero cómo adquiere usted conciencia de que España es una nación y de que hay una identidad nacional española que puede estar rodeada de valores progresistas por la que merece la pena desarrollar una beligerancia intelectual? Bueno, pues supongo que a través de la lectura en gran parte. Es decir, yo sí he leído bastante y hay que tener en cuenta también que han pasado 32 años. Digamos, yo estudié filología española y la lengua en la que he escrito más ha sido el español, que por otra parte es mi lengua materna, y yo creo que de una forma bastante lógica descubrí, digamos, esa gran tradición, llamémosla republicana y nacionalista, ese nacionalismo cívico y progresista que llega desde el trienio y desde los románticos liberales españoles hasta la generación del 27. Y que creo que esa es mi tradición, en definitiva, por lo menos la que yo he elegido. Usted, ¿qué empezó? De todas maneras, señor Coristio, ¿usted qué le reprocha al Partido Nacionalista Vasco del 2000 que no le reprochaba hace tan solo una década? Pues precisamente haber malbaratado su propia tradición democrática y su propia tradición cívica que la tenía. Es decir, yo he admirado mucho a ciertas figuras del Partido Nacionalista Vasco, figuras de la resistencia antifranquista que además han sido maestros míos, maestros en otro orden, en el terreno académico, en el terreno científico, etc. Yo he admirado a gente como Luis Michelena, como Juan de Ajuría Guerra, etc., que eran auténticos demócratas y en los que no había, por lo menos que yo recuerde, en el caso de Luis Michelena que lo traté mucho más, el menor atisbo del nacionalismo étnico. Esto se ha arrinconado, se ha postergado en el nacionalismo de los últimos años y se ha sustituido, digamos, por una vuelta a esas raíces aranistas, por una vuelta, digamos, al discurso de la exclusión, al discurso etnicista. Fundamentalmente le reprocharía eso. ¿Usted diría que todo el nacionalismo, perdón, Esther, todo nacionalismo es excluyente? No, yo creo que hay, seguro que intentamos también por nacionalismo, el problema es la definición del propio término, los contenidos semánticos del término no están muy claros. Como digo, hay un cierto nacionalismo cívico, que es un nacionalismo integrador, etc., y frente a eso están los nacionalismos étnicos que están haciendo fortuna en estos momentos en extensas zonas de Europa Oriental, por ejemplo, y que en Europa Occidental pues siguen teniendo sus bastiones en el nacionalismo vasco, en el nacionalismo bretón, en cierto nacionalismo islandés, etc. Usted ha dicho textualmente, leí ayer unas declaraciones, que Arzallos ha enloquecido y que está conduciendo y arrastrando a la sociedad vasca a un riesgo de conflicto civil, si no de guerra civil, si de conflicto civil. ¿Ese riesgo usted lo ve de forma inminente? ¿Esta fractura que se está produciendo en los últimos meses cada vez más puede conducir a ese riesgo que usted teme? Es que creo que difícilmente una sociedad puede aguantar, digamos, 800 muertos sin que se produzca un conflicto civil. 800 muertos, digamos, en actos de terrorismo, de terrorismo político, sin que eso acabe produciendo, digamos, una fuerte fractura social y un conflicto civil. Yo creo que después, a raíz de la formación del Frente Nacionalista, conocido como Acuerdo de Estella o Acuerdo de Elisarra-Garazzi, etc., este riesgo se ha incrementado mucho, o sea, la fractura social es mucho más visible. El problema es que el Partido Nacionalista Vasco, como fuerza numéricamente hegemónica en el campo nacionalista en el País Vasco, antepuso una cierta solidaridad comunitaria con el resto de las fuerzas nacionalistas a la necesidad de sostener, digamos, un bloque democrático frente al nacionalismo antidemocrático y sus excrecencias terroristas. Y esto ha complicado considerablemente las cosas desde el 97, digamos, hasta ahora. Es decir, creo que el riesgo de que la comunidad nacionalista acabase disolviéndose o estallando turbó profundamente a los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y hicieron, digamos, una elección equivocada, digamos, ante la alternativa que se les presentaba. Es decir, decidieron secundar una política frentista, quizá deslumbrados por lo que parecían ser, digamos, unos resultados estupendos del proceso irlandés que había llevado, digamos, al Acuerdo de Stormont, etc. Y de una forma muy mimética intentaron algo parecido. Lo que sucede es que así se subordinaron claramente a la estrategia del nacionalismo radical y ha sido desde entonces ETA y Euskal Herritarrock han sido los que han marcado la agenda política del propio Partido Nacionalista. Hay una película fijada por la que, de alguna manera, los partidos democráticos, el Partido Socialista y inequívocamente democráticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, se plantean la alternativa de, o intentar, por la persuasión, recuperar al PNV para formar un bloque al estilo del pacto de Ajurianea, o la otra opción, que de alguna manera es la que está propugnando en estos momentos Aznar y Mayor Oreja, es decir, vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a intentar llegar a la confrontación política al máximo de nuestras posibilidades para ganarles en las urnas y formar un gobierno alternativo en el País Vasco con mayoría parlamentaria, Partido Popular, Partido Socialista. En el PSOE están divididos entre una y otra opción. ¿Usted, como conocedor de esa realidad, y con los datos que usted tiene en la mano, ¿qué línea aconsejaría o qué reflexiones podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que lo ideal sería reconstruir, digamos, un amplísimo bloque democrático con la participación también de los nacionalistas institucionales, no voy a llamarles constitucionalistas porque no lo son, pero vamos, los moderados. Creo que lo fundamental es, digamos, aislar a ETA y a sus extensiones políticas. Y hay dos formas de llegar a eso, digamos, una eficaz, por lo que se está probando hasta ahora, que es no hacer concesiones al nacionalismo moderado, mientras el nacionalismo moderado siga en abierta, digamos, connivencia con Euskale Rita Rock, siga en el acuerdo de Estella, siga en el frente nacionalista, en definitiva. La otra, la de la persuasión y la de las concesiones, se ha utilizado muchas veces y no ha servido para nada. En ese sentido, creo que la posición rigurosa del Partido Popular, por lo menos a mí, digamos, me ofrece más esperanzas que la política de mano tendida de cierto sector del socialismo vasco, representado hoy día por el alcalde de San Sebastián y por otros personajes. Es decir, creo que así no se llega a nada. Pero hay suficiente capacidad de osmosis, suficiente capacidad de movilidad política en la sociedad vasca como para pensar que se podría llegar a una mayoría electoral no nacionalista. Hace poco alguien, un nacionalista, me comentaba con gestos de suficiencia, que en unas hipotéticas elecciones ahora, digamos, arrasaría el partido nacionalista. Bien, si esto es así, no comprendo por qué no las convocan. No lo sé. O sea, yo tiendo a pensar que tal y como ha sido, digamos, la gestión del gobierno vasco de Cari Barreche, desde el 98 hasta ahora, habría un desplazamiento de voto hacia opciones no nacionalistas, un desplazamiento importante. En este momento, no una precisión a lo que nos está diciendo, si en este momento hay otra salida que la convocatoria de elecciones de forma inmediata, porque parece, o sea, un gobierno que no gobierna, que ha aprobado dos leyes desde el año que usted dice. En fin, parece que es que no hay otra salida, salvo que el Endacari quiera amarrarse a su sillón, sea como sea, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno vasco está en una postura numantina en estos momentos como el partido nacionalista y cuanto más se prolongue, digamos, el deterioro de la situación, la deslegitimación de las instituciones irá en aumento. Yo creo que el momento es bastante grave. Hay que tener en cuenta que se trata de un gobierno que no solamente, digamos, se ha abstenido de gobernar, efectivamente ha habido una gestión casi bajo mínimos en este sentido, sino que ha deslegitimado las bases mismas de su autoridad. Es decir, que el partido en el gobierno, o los partidos en el gobierno actualmente, en el gobierno vasco, han sostenido, digamos, una ofensiva contra las instituciones vascas, contra las bases institucionales del propio gobierno vasco, es decir, contra el estatuto y contra las... ¿Con la constitución? Sí, contra la constitución, obviamente, pero también contra el estatuto y contra las... Por tanto, contra las instituciones emanadas del estatuto. Es decir, se trata, por tanto, de una situación paradójica y profundamente, yo diría, bueno, morbosa, ¿no? De alguna forma. Ese adelanto o no de las elecciones, ¿es una capacidad que tiene el Endacar y Barreche o el señor Arzayos? O sea, ¿quién manda Arzayos y Barreche? Yo creo que manda Arzayos, obviamente, sí. ¿Y eso es bueno? Pues creo que no. Creo firmemente que no es bueno, que es la peor de las situaciones pensables en estos momentos. Yo quisiera ir un poco más al fondo de los asuntos, porque no es fácil tener ocasión de hablar con una persona que ha conocido el mundo de ETA desde dentro. Bien, es verdad que aquella ETA de los 60 era muy diferente de la ETA actual. Yo no sé si guarda algún parecido, pero bueno. Tenía algunos puntos en común, sí. Tampoco vamos a... No, 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 se parecía mucho, pero en fin. Tampoco hay unos juicios excesivamente benignos sobre aquella ETA. Hombre, desde luego ya abogaba por la lucha armada, ese eufemismo con los que ellos llaman al terrorismo, ¿no? Era una ETA parecida y pocas veces tiene uno... Hombre, la diferencia es que en esos momentos, en los 60, en algunos textos de ETA, se puede encontrar claramente la palabra terrorismo. Era mucho menos eufemística la ETA de los 60 que la actualidad. A lo que yo iba era a ver si usted nos podía explicar, porque es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Cómo es el mundo de ETA? ¿Cómo es posible que en el año 2000 siga habiendo una banda terrorista que en una España democrática, en una España plenamente constitucional, con estatuto de autonomía, etcétera, sigue matando? Hay quien dice, no, es que son una cuadrilla de asesinos, de mafiosos, etcétera. Yo siempre digo que no, que ETA no es una cuadrilla de mafiosos, es una cosa mucho más complicada, con una base política, con una ideología absolutamente enfermiza, pero una ideología, pero seguro que usted lo explica mucho mejor que yo, ¿no? ¿Cómo es el universo de ETA? De los que empuñan la pistola y de los que les apoyan. ¿Cómo es ese especie de pequeño niño? No, lo cierto es que las referencias que tengo de ese mundo actualmente no son muy distintas de las que pueden tener ustedes. O sea, en cualquier caso, yo creo que a comienzos de los años 70 sucede algo que explica bastante, digamos, esta radicalización incluso de ETA, y es que a partir del año 74, con la formación de lo que se llamó en su momento, y se sigue llamando ETA militar, se produce una subordinación absoluta de los políticos a los activistas armados, a los pistoleros, digamos. Yo creo que la crisis final de los 60 hizo reflexionar, no mucho, pero hizo reflexionar, digamos, a los dirigentes de la ETA de los 70. Se trataba de impedir una disolución de la banda, digamos, por cuestiones políticas o por motivos políticos, semejante a la que se había producido a finales de los años 60 en la Sexta Asamblea. Por lo tanto, digamos, era preciso controlar, digamos, a los políticos, subordinarlos al núcleo duro, entre comillas, al núcleo militar, como decían, de la organización. Y este núcleo militar se convierte en el guardián de las esencias del nacionalismo radical. Es decir, ETA se convierte en una organización para no negociar jamás, una organización cuyo objetivo es guardar, diríamos, los puntos básicos doctrinales del nacionalismo hasta el improbable día en el que pueda producirse un acuerdo, un pacto entre poder militar y poder militar. Es decir, ETA militar, digamos, jamás ha previsto una negociación con un gobierno democrático. Teme, por supuesto, a las urnas. Y no se siente, por supuesto, absolutamente incómoda en un contexto formal democrático. ¿Y entonces para qué va Estella? ¿Para qué? ¿Para qué va Estella? ¿Para qué negocia con el Partido Nacionalista Vasco? Para neutralizar al Partido Nacionalista Vasco, obviamente, digamos, el primer objetivo de ETA claramente es la formación de un Frente Nacionalista en el que pueda arrebatar, diríamos, la hegemonía dentro de la comunidad vasco nacionalista al Partido Nacionalista Vasco. Usted conocía bien a José Luis López de la Calle. Sí. Al margen del recuerdo que pueda tener y del perfil que usted pueda hacernos de nuestro compañero, quizás sea interesante preguntarse por qué ETA ha dado el paso cualitativo. Hasta ahora nunca había ocurrido algo así. Siempre los asesinados eran militares, miembros de las fuerzas de seguridad, dirigentes políticos, pero jamás ETA había matado a un intelectual. José Luis reunía la doble condición de periodista, pensador, escritor, hombre implicado en organizaciones cívicas. Nunca ETA había matado a nadie exclusivamente por dar sus opiniones y por intervenir en el debate intelectual. ¿Qué cree usted que les ha empujado a dar ese paso, que no es un paso casual? Bien, evidentemente, digamos, el objetivo de los atentados de ETA está muy claro. Es decir, se trata de golpear, digamos, en el centro del consenso social democrático. Se trata de poner en marcha, digamos, una red de una serie de imputaciones mutuas y de enfrentar entre sí a los partidos democráticos. En el contexto de los últimos años, desde los movimientos del verano del 97, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, se ha producido muy claramente el ascenso de un amplio movimiento cívico, dirigido por organizaciones no partidistas, como el Foro Hermo, la Plataforma Bastallá, Denon Artean, etc. Y esto, en un momento de división o de disenso importante entre los partidos constitucionalistas en el País Vasco, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, convierte, de hecho, a estas plataformas cívicas en los verdaderos motores de la oposición al Acuerdo de Estella y al Frente Nacionalista. Por tanto, digamos, con el asesinato de José Luis López de la Calle, ETA lo que ha pretendido es amedrentar y desmoralizar, digamos, ese conjunto de plataformas cívicas o de movimientos cívicos que en estos momentos son los que mayor capacidad de arrastre y de convocatoria tienen en el País Vasco. Yo creo que, por supuesto, fui muy amigo de José Luis López de la Calle, que era una persona, digamos, entrañable, impresionante en todos sus aspectos. Lo que más me atrajo siempre de José Luis era su ánimo, su disposición siempre, digamos, alegre, un hombre que no se deprimía con facilidad. Pero creo que su elección fue aleatoria. Habría podido ser cualquier otro representante del Foro Hermoa o de Denon Artean o de alguna organización de este tipo. Se trataba, en este caso, de golpear y de intentar frenar, digamos, el movimiento democrático. Él reunía, además, la condición de periodista, con lo cual se consumaba la amenaza que han venido realizando. Sí, pero hay que tener en cuenta que en el Foro Hermoa escribe mucha gente en los periódicos también. Podría haber sido cualquier otro. Yo creo que José Luis, que nunca había admitido, digamos, protección de ningún tipo, era un hombre muy valiente, era también un objetivo fácil para hacer esta mata ahí donde ve que puede hacerlo con menos riesgo, con mayor facilidad. A su juicio, ¿qué papel en los últimos años en el País Vasco ha desempeñado la Iglesia? La Iglesia en el País Vasco no es, digamos, algo homogéneo desde el punto de vista de sus simpatías políticas. Hay un sector de la Iglesia que claramente ha estado con Herri Batasuna. Hay alguna revista, en este sentido, impulsada, digamos, por un sector del clero vasco, de comunidades de base cristianas, etc., como Herria Elisabeth Milau, que ha apoyado claramente la política de Herri Batasuna y de ETA. Otro sector ha tratado de mantenerse en una equidistancia imposible, por otra parte, entre el Estado de Derecho y el terrorismo. Y ha habido, digamos, también un sector importante de la Iglesia vasca, del clero vasco, de organizaciones de base, etc., que han tomado una postura claramente de confrontación con el nacionalismo totalitario. Desde el Foro El Salvador, por ejemplo, que está compuesto fundamentalmente por sacerdotes, hasta personalidades como Rafael Aguirre, el decano... Yo creo que la pregunta, José Antonio, va mucho más dirigida, supongo, a la posición de la jerarquía. Y yo abundo en ella, porque a mí, el día del funeral de José Luis, pues a mí me causó un cierto estupor el escuchar al obispo Uriarte asumir, bien es verdad, que de una manera serena y reflexiva, pero las tesis básicas de los planteamientos que en estos momentos tiene el nacionalismo. Y claro, en el funeral de José Luis, escuchar cómo se pedía el acercamiento de presos al ministro Mayor Oreja, pues producía un, eso, digo, un cierto estupor. Yo no sé si realmente la Iglesia, claro, usted ha vivido ahí mucho más tiempo, yo no sé si la Iglesia no está dando una coartada de tipo moral al movimiento nacionalista en su conjunto. En el caso del obispo Uriarte, yo creo que se trata más bien de una cesión a la tentación de la equidistancia, de sostener que hay que hacer concesiones por ambas partes, etc. Los obispos se las pintan para el papel de mediadores, como usted sabrá, así que andan mediando entre una cosa. La equidistancia entre la víctima y el verdugo, pues bendita equidistancia. Sí, no, es una equidistancia imposible, es un engaño. Bueno, los obispos en el País Vasco y el obispo Uriarte en concreto, en mi opinión, siguen todavía en una fase que ya, digamos, el movimiento cívico ha dejado atrás hace mucho tiempo. Es la llamada cultura del pacifismo, que en realidad fue una cultura del desarme y del desarme moral frente al terrorismo y favoreció mucho, digamos, la ilusión de la equidistancia. Desde el verano del 97, digamos, el pacifismo ha fracasado en el País Vasco. Es decir, está muy claro que el movimiento cívico no se plantea en estos momentos como objetivo la paz a ultranza, sino más bien la defensa de las libertades, es la defensa de la democracia en el País Vasco. ¿Usted cree que ETA cree posible la victoria? ¿La ETA de hoy sigue pensando que se pueden doblegar al Estado de Derecho español a base de terrorismo? Para ellos, por lo menos, lo que afirman es que sí, pero que eso se sitúa, digamos, en unos ritmos y en unos tiempos históricos muy largos. De hecho, cada vez más el nacionalismo antidemocrático apuesta por una estrategia de guerra interminable. Tiene bastante que ver con su propia concepción de la soberanía en estos momentos. La soberanía se ejerce, aunque no se conquiste, la independencia, la independencia política. Especie de irredentismo, ¿no? Sí, pero es algo curioso, es decir, no es el irredentismo por el irredentismo. Es decir, la soberanía es la posibilidad de imponer situaciones de excepcionalidad política, no la conquista de la independencia y el ejercicio, digamos, de un poder constituido. El hecho de compartir los objetivos con el nacionalismo llamado democrático, con el Partido Nacionalista Vasco y con Euskal Cartasuna, ¿a ellos les proporciona un plus de esperanza o no? Es decir, el hecho de saber que lo que ellos intentan conseguir a través del asesinato, del terror, etc., es algo que el Partido Nacionalista Vasco comparte, es un objetivo que el Partido Nacionalista Vasco comparte y que vende a su electorado como alcanzable, como algo alcanzable y posible. Yo estoy convencido de que ETA no tiene ninguna simpatía por el Partido Nacionalista Vasco ni por Euskal Cartasuna y que se río bastante de lo que algunos nacionalistas moderados definen como coincidencia en los fines, pero no en los medios, etc. El interés de ETA fundamentalmente es neutralizar, destrozar a las organizaciones nacionalistas democráticas o organizaciones nacionalistas moderadas, imponer su hegemonía dentro de un frente nacionalista y arrastrar, digamos, a los efectivos. Desde ese punto de vista, perdona, Esther, desde ese punto de vista, nada le vendría mejor entonces que un gobierno vasco, digamos, presidido por Mayor Oreja y con el PNV en la oposición. Pero es que... Porque eso supondría el máximo nivel de confrontación con las instituciones. Bueno, pero ese nivel de confrontación con las instituciones lo han alcanzado ya. O sea que, de hecho... Todavía no han empezado a atentar sistemáticamente contra la Archancha, cosa que sucedería si fuera una Archancha de un gobierno PP-PSOE. Bueno, quiero recordar, digamos, que ETA ha atentado contra la Archancha... Lo ha hecho, lo ha hecho y ha habido confrontación y ha habido asesinatos dentro de la Archancha, pero digo, no de una manera generalizada, no al mismo nivel al que se ha producido en años anteriores las oleadas de atentados contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, lo cierto es que también el nivel de frecuencia de los atentados ha descendido. ETA hace un nivel con mayor dificultad, pero yo no descarto en absoluto, digamos, atentados contra la Archancha o atentados contra aquellos elementos de los partidos nacionalistas que Arzayus ha tachado recientemente de pusilánimes. Es decir, que ETA puede dar advertencias sangrientas también al nacionalismo moderado cuando quiera hacerlo. Con gobierno nacionalista o sin gobierno nacionalista. Sin embargo, yo me he preguntado muchas veces, y me gustaría conocer su opinión, si detrás de estas complacencias que hace Arzayus a ETA no está la palabra miedo. Es decir, si los nacionalistas no están aterrados de miedo, es verdad que ayer nunca les toca. Yo estoy seguro de que Arzayus está aterrado. Eguíbar está asustadísimo y, en fin, me decías... Si no tienen motivo. Ya les han dicho, ETA, que ellos no son objetivos, que no se apuren, que a por ellos no van a ir nunca. Mientras sigan en el acuerdo frentista de Lizarra. O sea, que es una actitud cobarde. O sea, tienen tanto miedo que están aterrados, se hacen sus amigos para que no atentes contra ellos. Yo creo que no hay ninguna explicación de que el Partido Nacionalista Vasco siga en estos momentos en el acuerdo de Lizarra. El miedo de los nacionalistas es más bien un miedo de carácter intelectual. De carácter... Me sorprendería muchísimo, pero en fin... Pero quiero decir, la realidad, y quiero preguntarle una cosa concreta, la realidad es que hasta ahora las víctimas son siempre de un bando. Los verdugos de otro y los nacionalistas, lo más generoso que puede decirse de ellos es que mantienen una actitud de pasiva o de mirar para otro lado. Usted estuvo, nos comentaba, nos comentaba que estuvo recientemente con motivo del funeral y de las manifestaciones de protesta por el asesinato de Fernando Huesa. ¿Qué reflexión le merece, qué tiene usted que decir ante el episodio de más estricta actualidad, del anuncio ayer de que el Partido Nacionalista Vasco presenta una interpelación en el Parlamento, en el Parlamento de Madrid, preguntando al Ministerio del Interior si ocultó datos a la Archancha sobre el comando que asesinó a Huesa? Es decir, sugiriendo que hay una responsabilidad de carácter negligente, no por parte de la Archancha, sino por parte de Mayor Oreja. Se llama infamia eso. Sí. Tiene un nombre en castellano. No, no, estoy totalmente de acuerdo. El Partido Nacionalista Vasco, en la desesperada... Como dirías tú, déjale contestar a... Buscando coartadas morales para justificar una situación que es injustificable desde... No, ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces acudirá continuamente a provocaciones, a una política de la sospecha, digamos, a lanzar sobre el gobierno y a lanzar, digamos, sobre el universo democrático en general, también sobre el PSOE si le molesta, digamos, especialmente en algún momento, sospechas de este tipo, basura, ¿no?, en definitiva. No tiene otra explicación. No hay una intención política, efectivamente, la reacción de Isabel yo creo que es lo primero que se nos ocurrió a todos al decir, bueno, y el hermano no dijo infamia, dijo esto es perverso, ¿no? Pero no hay ahí una derivada política de más calado en el sentido de intentar acentuar la división que hay en el Partido Socialista respecto a qué hacer en el País Vasco. Es decir, ¿no hay un intento de alejar, de debilitar la posición de un Redondo Terreros, la posición de Rosa Díez, en favor de las posiciones más de mano tendida en la línea de lo que hablábamos antes? Sí, por supuesto, pero creo que eso ha sido siempre, de alguna forma, digamos, un objetivo del Partido Nacionalista desde la final del pacto de Lizarra. Hay que tener en cuenta que el Acuerdo de Estella surge de un foro de Irlanda donde se trata de reproducir de la forma más detallada posible las condiciones del proceso irlandés. Y esas condiciones suponían también la ruptura en Irlanda del unionismo y la neutralización, diríamos, del unionismo por la vía de atraer, digamos, a un sector importante del unionismo hacia un frente nacionalista. Lo consiguieron con Trimble, en definitiva, y el Partido Nacionalista Vasco se ha planteado siempre algo parecido. Digamos, y hay los cantos de sirena que lanza continuamente hacia los socialistas. Y la política del gobierno de España con respecto al País Vasco, a su juicio, ¿es la acertada? ¿Ha habido errores? ¿No ha habido errores? Yo no he visto errores en el periodo de actividad frentista. ¿Y la acusación de Felipe González, entonces, al presidente del gobierno de que tiene una cuota aparte de responsabilidad en la situación? Es absurda, totalmente. Y, bueno, solamente la posición o la situación personal en estos momentos de Felipe González puede explicarla. Creo que es una tontería, en principio. John, el Partido Nacionalista Vasco lleva veintitantos, veintidós años gobernando el País Vasco, no sé, desde la aprobación del Estatuto XX. ¿Está gobernando para la paz? Quiero decir, ¿está lo que los vascos reciben a través de los medios de comunicación públicos, de Euskal Televista 1 y 2, a través de las radios públicas, las enseñanzas en las escuelas, el mensaje que se traslada a los niños, ¿es un mensaje de integración, de convivencia, de solidaridad, de respeto democrático o no? ¿Están gobernando para la paz, para la convivencia o no? A mí me parece que no. Es que es un tronca con su función, ¿no? Sí, hay que distinguir también lo que son los mensajes de que el partido lanza a la sociedad vasca y los que el gobierno lanza, el gobierno vasco lanza a la sociedad vasca. No, yo creo que hay una coartada ideológica de orden general que es la que utiliza continuamente el partido nacionalista vasco, que es que ellos todo lo hacen para la paz. Una paz a ultranza, pero una paz que en la práctica supone plegarse, digamos, a las exigencias del nacionalismo en su conjunto. Eso es lo que ya no cuela, digamos, en la sociedad vasca actual. Es decir, entre otras cosas, porque si esa paz supone un menoscabo de las libertades democráticas concretas, un deterioro de la convivencia democrática, eso ya, digamos, la sociedad vasca no lo admite. Creo que en este sentido incluso las excusas del nacionalismo vasco en su conjunto han quedado ya obsoletas. Es que además se les está enseñando a los niños que España invadió Euskadi hace 140 años o 170 años, ¿no? Bueno, lo de las fechas es que algunos hablan del paleolítico. la batalla de Amayur, en fin, según las cosas varían, pero la cuestión es que España invadió Euskadi. Sí, sí, eso es fundamental. Digamos, es que además el nacionalismo étnico no se justifica digamos, intelectualmente o ideológicamente, vamos a decirlo más en este sentido, más que en una situación de guerra continua o de enfrentamiento, digamos, frente a un enemigo secular o un enemigo eterno. Por tanto, digamos, ese tipo de mensajes existirá mientras el nacionalismo vasco exista. Yo lo siento mientras el nacionalismo vasco sea, por lo menos, digamos, un nacionalismo étnico. Visto el engaño que resultó ser lo que luego se ha llamado tegua trampa sobre lo que usted, por cierto, escribió con bastante antelación lo que podría pasar y visto que esto cada vez se encamina hacia un precipicio mayor, la única solución para acabar con ETA sería la vía policial. ¿O hay otra más? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, ¿ya vía policial, cooperación internacional, en fin, lo que hablamos? Yo creo que, digamos, hubo un periodo bastante largo donde no se ensayó con seriedad la vía policial, digamos. La experiencia, por lo menos hasta ahora, es que una actuación policial eficaz y dentro de la legalidad del Estado de Derecho debilita a ETA y debilita el terrorismo. Lo que está comprobado es que la vía política y la vía de las concesiones no sirve para nada, en absoluto. Es decir, que cualquier gesto de mano tendida hacia el mundo del nacionalismo radical supone una radicalización mayor del nacionalismo antidemocrático. Digamos, cualquier concesión por mínima que sea la van a presentar, digamos, como una concesión por supuesto insuficiente, incluso como un insulto y en algún caso, digamos, como una victoria de la estrategia terrorista. ¿Y cuánto daño hizo el GAL en que no se haya avanzado más en esta vía? Pues hizo bastante daño. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, digamos, deterioró la imagen del Estado democrático en el País Vasco. pero en estos momentos, digamos, intentar justificar de alguna forma, digamos, el nacionalismo radical con el argumento de que el GAL también hizo lo suyo, me parece francamente inmoral. Digamos, el GAL ya ha desaparecido, las responsabilidades penales se han se han sustanado. Sí, pero todavía hay algún dirigente como el señor Rodríguez Ibarra que está lanzando constantes mensajes de respaldo hacia lo que sucedió desde una posición institucional, incluso. Y Yosu Ternera está sentado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Bueno, lo que pasa es que yo creo que desde el lado de los demócratas lo que más nos debe molestar es lo que sucede en nuestro bando, ¿no? En mi opinión. Él está convencido, según ha expresado públicamente, yo no voy a depender aquí al señor Ibarra, de que él está convencido de la inocencia de los... Bueno, pero en un Estado de Derecho, pero en un Estado de Derecho... Sí, cuando está condenado, está condenado. En un Estado de Derecho estos señores son unos asesinos en estos momentos y por lo tanto él como ciudadano a título personal puede hacer lo que le dé la gana. Como presidente de Extremadura no puede tener otro criterio que el del Estado de Derecho. Yo antes de pasar a las preguntas de nuestros espectadores que tenemos muchísimas y prácticamente todas referidas al País Vasco, le quería preguntar al nuevo director de la Biblioteca Nacional a ver si en el futuro seguiremos leyendo o ya solo navegaremos por Internet. Si el libro es una cosa tan entrañable de... También en Internet se puede leer. Se puede leer en Internet. Ya, pero yo me entiendo. A ver si... Leeremos libros electrónicos. No, yo creo que la... En fin, la aparición de todos estos nuevos soportes electrónicos de la escritura, del libro en definitiva, va a favorecer también la lectura y sobre todo va a favorecer digamos en las bibliotecas los problemas de almacenamiento de... No hablo ya de la biblioteca. Una de las grandes utilidades que nos está prestando ya Internet es la posibilidad de comprar libros tradicionales en cualquier lugar del mundo. Es decir, antes para poderte comprar un libro que acababa de aparecer en Francia o en Gran Bretaña tenías que irte allí o tener una relación muy personal con una librería. Ahora tú pinchas en Amazon o en Bol o en cualquiera de estas y los tienes en 48 horas en casa. Precisamente uno de los retos que se marcó el presidente Andar no en esta sino en la anterior legislatura fue el tema de la informatización de las bibliotecas o sea, de toda la red de bibliotecas. ¿Ese tema cómo va? Pues va bien bien con dificultades pero va bien hay que tener en cuenta digamos que en el caso de la Biblioteca Nacional el fondo es enorme digamos aumenta sin cesar digamos todos los años entran así como 800.000 nuevos documentos y por tanto digamos ya los procesos de catalogación y informatización por supuesto son complicadísimos y nunca estarán completas ese proceso es lógico es decir serán una de las funciones de la Biblioteca Nacional el ir informatizando digamos todos estos fondos pero bueno yo creo que va que va bien o sea el nivel en estos momentos si no completamente satisfactorio por lo menos bastante alto ¿no? Pero seguirá existiendo el libro en papel impreso y el periódico en papel y la cosa es que a mí me encanta tener libros en mi casa Pedro y eso de sentarme delante de una pantalla te estoy diciendo que gracias a internet están vamos ya no hay sitio para guardar tantos libros ¿seguiremos teniendo libros o no? Yo quiero pensar que sí ¿verdad? A mí el libro como objeto incluso me resulta digamos muy atractivo y tengo digamos un gran cariño por el libro impreso de papel biblia y letra pequeñita en cuadernos en cuero que se dejo los ojos dentro las novelas dedíquense esas maravillosas editadas por Aguilar en los años 40, 50 son fantásticas pues sí sí obviamente ¿puedo dar una pincelada de otro color? sí un minuto porque nos vamos a hablar me gustaría conocer su opinión sobre la polémica esta que está en todos los periódicos del desfile de las fuerzas armadas si usted estuviera en Barcelona si usted estuviera en Barcelona iría mañana al desfile yo no acostumbro ir a los desfiles no no me no me gustan digamos no es un espectáculo que me atraiga mucho en cuanto digamos a apoyar a las fuerzas armadas pues sí por supuesto pero pero no veo que con la presencia digamos en un desfile eso pudiera tener digamos mayor importancia digamos que que un apoyo explícito de otro de otro orden pero en fin es decir no no he sido un entusiasta un militarista entusiasta nunca pero lo que ha dicho Puyol en relación a que hay que abrir un debate sobre por qué el ejército sigue despertando da la sensación de que usted sí que se engloba también en ese amplio sector en el que el ejército sigue inspirando un recelo no me inspira ningún recelo el ejército español actual no tengo no me inspira ningún recelo en absoluto creo que tiene una función constitucional que cumplir y que la está cumpliendo bien bueno vamos a las preguntas de los tres espectadores Ander Amatre de Pamplona le dice o nos dice si los nacionalistas vascos leen poco los españolistas leen menos la lectura simplemente está poco arraigada en la sociedad española hombre también es cierto pero digamos dentro del sector nacionalista en el país vasco yo creo que el recelo ante el libro y ante la cultura impresa en general es bastante evidente para los nacionalistas vascos en los últimos años intelectual se ha convertido digamos en un insulto en un término peyorativo yo recuerdo claramente que a mí Javier Arzayus me dijo en una entrevista hace ya unos cuantos años que él estaba muy orgulloso de que no lo hubieran romanizado esto es verdad como que estoy aquí sentada ahora que él estaba muy orgulloso de que el país vasco y él o sea que se veía como asterix no hubieran sido romanizados o sea que se sentía más bien obelix lo que es curioso obelix era Eguíbar no yo creo que es más bien obelix no lo que sucede en el país vasco es que no fueron precisamente los romanos los que romanizaron el país vasco efectivamente parece que hubo una romanización deficitaria pero la compañía de Jesús romanizó el país vasco es de los suétanos pues eso me extraña que Arzaios diga por tanto que está sin romanizar si si eso decía más que estaba muy orgullosa José Martínez de Murcia dice encuentra usted en el nacionalismo elementos del franquismo como es falsear la historia o imponer la lengua si digamos todo nacionalismo antidemocrático todo nacionalismo esnicista recurre a la a la creación de de ciertos mitos de ciertas leyendas que falsean el pasado y tiende por supuesto a hacer de la lengua un fetiche y a manipular la lengua pero eso es indiscutible sucede en todos los en todos los nacionalismos étnicos no creo que el nacionalismo vasco sea parte en este sentido de lo que es el modelo general de los nacionalismos en la zona del país vasco en la que yo vivo no hay fractura social porque los no nacionalistas no decimos lo que somos nos manifestamos en las elecciones incluso hay gente que finge ser nacionalista cuando no lo es mis hijos no pueden estudiar en castellano y lo tienen que hacer en euskera bueno esto sucedía hace unos años en un nivel mucho más preocupante yo lo que creo que lo lo realmente nuevo de los últimos años es que ya los no nacionalistas se atreven a discrepar públicamente digamos a salir a la calle y a protestar digamos contra este estado de cosas no sé a qué zona del país se refiere esta señora hay que ver a qué precio ayer les apedrearon la casa con cocteles molotov y tal a dos chavales del PP estaban sus padres dentro si eso está claro si te atreves a dar la cara el precio es si pero lo importante es que la gente se atreve a dar la cara y asumir esos riesgos Ana Cadena de Pamplona desde los 14 a los 16 años pertenecía a Jarray HB lo que hace en el País Vasco es comernos la cabeza de mala manera me he dado cuenta a lo largo de los años de lo que he hecho y no tengo más que pedir disculpas bueno pues me parece comiable esa posición pero Josefina Lozano de Barcelona ¿le han quedado remordimientos por haber estado en ETA? a día de hoy ¿qué piensa de la actuación de la banda terrorista? bueno la segunda parte yo creo que la ha contestado ampliamente pues la primera digamos no no me han quedado remordimientos creo que digamos no era la mejor de las opciones que se podían tomar en aquel momento pero lo cierto es que estamos en una dictadura y que era una una dictadura que fue sobre todo en su este periodo terminal tomando unas formas cada vez más más brutales es decir no me arrepiento de haber sido antifranquista en absoluto creo que en fin podría haberlo hecho mejor y habría sido más satisfactorio para mí para mi mi memoria personal haberlo hecho en otro en otros ámbitos quizá a lo que se refiere la televidente es a la defensa de la lucha armada que estar en ETA significaba defender la lucha armada sí pero hay que tener en cuenta que todavía en pleno franquismo nosotros rompimos con el terrorismo nacionalista claramente y nos hombre no es que el el marxismo leninismo fuese un jardín mucho más divertido que el llamado nacionalismo revolucionario pero hay que tener en cuenta que en aquellos momentos para enfrentarse al franquismo pero por ejemplo usted justificó esto hubo a favor del asesinato de Melitón Manzanas o de Carrero Blanco en su momento en el de Melitón Manzanas en concreto yo estaba en ETA en esos momentos no supe que se que se tramaba digamos ese asesinato a posteriori digamos fui muy crítico con él de hecho fue una de las razones por las que gran parte de ETA en esos momentos rompimos con el nacionalismo y desde luego estuve en desacuerdo total con el asesinato de Carrero Blanco María Luisa Esteban de Madrid dice ¿por qué se dice que ETA es fascista cuando ellos mismos dijeron desde el sur de Francia que eran marxistas leninistas? Con esto del marxismo leninismo en ETA sucede algo parecido de lo que pasa con el llamado republicanismo social en Irlanda del Norte digamos yo creo que es un elemento puramente ornamental ETA es una organización nacionalista radical independentista y además digamos con unas bases de nacionalismo étnico bastante claras puede utilizar coyunturalmente algunos aditamentos ideológicos de este orden o de otro pero no son fundamentales digamos en cuanto digamos a lo del fascismo no sé si es un término muy preciso creo que a falta de otro mejor podría emplearse creo que estamos ante algo parecido por lo menos a lo que fue el fascismo se nos ha acabado el tiempo pero yo tengo una curiosidad ¿ha intentado boicotear el PNV su nombramiento? no tengo noticias de eso es decir Ana Sagasti ha dicho aquello de que quien la sigue la consigue y no sé si debo tomármelo como una amenaza para los próximos meses pero en fin señor Juaristi un millón de gracias por acompañarnos ha sido un placer y un lujo intelectual y político tener aquí a John Juaristi nosotros nos marchamos el lunes volveremos y seguiremos hablando como no de la resaca de ese desfile de las fuerzas armadas por las calles de Barcelona que seguro que trae cola de manera que no nos falten el lunes aquí a las 9 en el primer café hasta entonces que no nos falten 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 que no nos falten